Conversamos de inmediato con el señor Suar Velásquez, quien es asesor de los pueblos afectados por actividad petrolera. Es además coordinador del equipo técnico del Comando COVID Indígena de Loreto. Gracias por acompañarnos y bienvenido a RPP Noticias. Muchas gracias por la oportunidad. Buenas tardes. Señor Velásquez, me gustaría saber en primer lugar si es que usted estuvo presente esa mañana en la reunión que se sostuvo con este comando que ha conformado el Estado, representado por el ministro de Cultura. Esta mañana el ministro convocó a última hora a los dirigentes, entre ellos al Comando COVID Indígena de Loreto. El que le habla es coordinador general del comando. Por un tema de agenda no pude participar. Sin embargo, estuvo el presidente y la vicepresidenta del Comando COVID Indígena de Loreto. ¿Y qué le han podido comentar respecto a ese diálogo que se sostuvo? Mire, lo que hemos visto en general es que es una reunión preliminar. El ministro ha sido enviado por el gobierno, pero no es una persona que tome las decisiones estructurales, que es la razón de fondo de la protesta en el circuito petrolero de esta región. Es un avance inicial, sin embargo, se requieren acciones más específicas con fechas y sobre la mesa los temas que han quedado en el aire, especialmente la aprobación del plan de cierre de brechas, proyectos de seguridad alimentaria y la atención en temas de salud de una manera oportuna y eficiente, que es lo que exigen ellos. Claro, es que son varios los sectores que están involucrados. El ministro de Cultura está representando y estableciendo un primer diálogo, sobre todo para poner vallos fríos a una situación que se ha desbordado y que hoy además lamentamos que hayan tres peruanos que hayan perdido la vida en este enfrentamiento. Pero después de lo que ha podido escuchar, o de lo que lo han podido comentar, ¿hay voluntad del gobierno por justamente establecer ese diálogo, llegar a un acuerdo con las comunidades indígenas? Señor Velázquez. Sí, por favor, estamos en Iquitos, una zona donde la tecnología está bastante mal. Me gustaría, por favor, si podría repetirme la pregunta. Sí, claro, cómo no. Le consultaba sobre si le han podido comentar si es que hay buena disposición por parte del gobierno para establecer el diálogo, para llegar a un acuerdo con las comunidades indígenas. Señor Velázquez, ¿tenemos problemas de comunicación? Sí, sí, hemos retomado la comunicación. Hay disposición por parte de las autoridades indígenas en retomar el diálogo, eso está clarísimo. Lo que sí ellos están pidiendo a la PCM especialmente es que se toquen los temas de fondo. Para que un poco podamos entender el origen de este conflicto, se debe fundamentalmente a que el año pasado PCM, conjuntamente con las organizaciones y los APUS del ámbito petrolero, retomaron un tema que es el plan postpetróleo, que es una especie de trabajo conjunto para mejorar las condiciones de vida y que actualmente ese plan tiene un costo de más de 5 mil millones de soles. Ellos fundamentalmente están exigiendo la aprobación de este plan de cierre de brechas porque tienen la esperanza que va a resolver estos problemas estructurales de hace muchísimos años. ¿Ese plan postpetróleo es el mismo plan de cierre de brechas o estamos hablando de dos planes distintos? Para los pueblos indígenas es plan postpetróleo porque ellos exigen al Estado peruano y a la industria extractiva un nuevo contrato social. Para el Estado, especialmente para el gobierno central, es cerrar ciertas brechas básicamente relacionadas a servicios básicos, a educación, a infraestructura y a telecomunicaciones. Pero para los pueblos originarios ese plan es importante porque va a marcar un hito en la relación social y política, pero también sobre todo en la calidad de vida de estas comunidades. Si usted hace un estudio de la realidad social va a entender y va a ver que el 70% de esta población no cuenta con los servicios mínimos necesarios y eso es lo que ellos están dispuestos a luchar, a pelear para que sus pueblos y sus comunidades puedan tener mejores oportunidades. ¿Desde cuándo vienen estableciendo esos reclamos? ¿Desde cuándo vienen pidiendo que se acorte esta brecha social, económica, la enorme cantidad de pobreza que también persiste en la zona y reclamándole esto al gobierno? La verdad que la historia en el caso de Loreto lleva más de 40 años. Recordemos que en la década de los 70 la empresa americana, una empresa americana famosa que no corresponde decirlo en este momento, impactó muchísimo a nivel social y a nivel ambiental. Esa herencia de contaminación, estas comunidades que en promedio son más de mil comunidades indígenas entre rurales y ribereñas y propiamente indígenas, estas comunidades han padecido las consecuencias de una contaminación ambiental histórica. Ellos exigen a este Estado, en realidad desde gobiernos anteriores, que se pueda revertir esta situación dramática. Lo que han visto a lo largo de estos años es la espalda por parte del Estado y también del sector privado. Es por eso que le han dicho ahora, tenemos que tener un nuevo contrato social, pero basado en hechos tangibles que ayuden a que estas personas tengan escuelas, tengan postas, tengan servicios de internet, servicios de telecomunicaciones. Eso es lo que le están exigiendo al Estado. Ahora, por parte del Estado sí ha habido una disposición, aunque no ha sido gratuita, porque el año pasado también ha habido un paro similar a este que estamos viviendo y que hemos obligado, lo digo porque yo he liderado ese proceso de negociación con PSM, para sentarnos a negociar este plan que actualmente tiene, como ya lo dije, más de 5 mil millones de soles y que va a revertir la dramática y oscura situación de la población indígena del ámbito petrolero, que involucra 5 provincias y 25 distritos de esta parte de nuestro país. Y no se ha avanzado nada con ese plan de cierre de brechas, porque fue Vicente Ceballos, el ex premier, que a inicios de año, me parece como en febrero, que anuncia ese plan y dice vamos a dejarnos de promesas, de papeleo y vamos a realmente ponerlo en práctica, vamos a ejecutarlo. ¿Se avanzó algo? El ex premier Ceballos en febrero de este año ofrece a Loreto, especialmente a los 25 distritos petroleros, un fondo referencial de 500 millones de soles para proyectos de infraestructura. Ese fondo ofrecido quedó en papel. Recordemos que en marzo el país entra en cuarentena. Ahora que Iquitos y especialmente Loreto, el tema de la cuarentena está relativamente, digamos, laxo, lo que los líderes indígenas están pidiendo, la aprobación urgente, no de los proyectos inmediatos, que sí además están exigiendo, sino sobre todo ese plan general que tiene ese costo y que involucra desarrollo en salud, en carreteras, en telecomunicaciones y cosas de ese tipo, que a la larga van a mejorar, van a elevar las condiciones de vida de esta población. Sí hay una disposición, lo hemos visto, sin embargo, a raíz de la cuarentena esto ha quedado estancado y la población siente que esta pandemia no solo ha afectado la salud y lo está haciendo, sino sobre todo los bolsillos y necesita trabajo, necesita empleo, necesita mejor calidad de vida y eso es lo que los Aguajun de Estación 5 y los Cucamas del lote 95, que lamentablemente el sábado han sufrido esta represión policial, están exigiendo al Poder Ejecutivo. Pensamos que el Poder Ejecutivo debe poner las pautas, debe poner la agenda para que el diálogo se retome y sobre todo se puedan resolver estos problemas legendarios que ellos y todo el país no deberíamos estar tolerando. De acuerdo, porque estamos hablando de un problema que viene de décadas atrás, pero que ese fin de semana ha encontrado un punto crítico y que tiene que ponerse en conversación, tiene que entrar en diálogo para que lo que hemos visto ese fin de semana no se vuelva a repetir. Hay tres personas que han perdido la vida y hay varias que están en estos momentos recibiendo atención médica porque han resultado heridas. Una última consulta, usted como coordinador del equipo técnico del Comando COVID Indígena de Loreto, ¿cuál ha sido la afectación? ¿Cómo ha afectado la pandemia a las comunidades indígenas? Mire, lo que hemos notado nosotros es no solo ese abandono histórico del Estado peruano hacia los pueblos indígenas en el marco de esta emergencia, sino que también hemos visto una falta de voluntad política del gobierno central para atender rápida y oportunamente a los pueblos originarios. Para decir un caso, se ha creado el día 8 de junio el Comando COVID Indígena de Loreto, auspiciado, patrocinado por el Ministerio de Salud y por el Ministerio de Cultura, pero este comando no tiene los recursos financieros suficientes para que pueda coadyuvar al propósito de mejorar la salud de los pueblos originarios de este departamento. Se han creado diferentes estrategias, pero en el caso de los pueblos indígenas se deja sin combustible iniciativas de ese tipo. Esto es impensable en un proceso en el que todos deberíamos unirnos para afrontar este problema que está afectando el país. Entonces, lo que vemos es este abandono histórico, esta desidia del gobierno central hacia los pueblos originarios y, claro, este paro, esta especie de movilización permanente de los pueblos originarios del ámbito petrolero, lo que refleja es el malestar, que no es de ahora, como usted ha dicho, sino que es de hace años. De hace años y ellos han dicho, basta, tenemos que poner las agendas sobre la mesa, sincerarnos y resolver estos problemas que ellos no están dispuestos a seguir cargando más. Y creo que nosotros debemos ayudar para que los pueblos originarios, de una vez por todas, tengan las mismas oportunidades que el resto de los peruanos, sobre todo con vistas al bicentenario. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, señor Velázquez, por esa comunicación con RPP y estaremos al pendiente de cómo evoluciona este diálogo, que es la única manera de poder resolver conflictos sociales. Gracias por acompañarnos.